Ven, olvida tus penas Olvida tu llanto y desesperación Ven, si estás destrozada Llorando en tu almohada por ese dolor Ven, comparte conmigo Tu triste camino sin luz y sin fe Ven, yo quiero ofrecerte Lo que te ha negado aquel que se fue Si tú me das la oportunidad Y con mi amor hacerte olvidar Aquel amor que nunca sintió tu compañía Yo solo quiero la oportunidad Y demostrarte lo que es amar Y comenzar muy juntos los dos Nuestra historia de amor Música Ven, comparte conmigo Tu triste camino sin luz y sin fe Ven, yo quiero ofrecerte Lo que te ha negado aquel que se fue Si tú me das la oportunidad Y con mi amor hacerte olvidar Aquel amor que nunca sintió tu compañía Música Yo solo quiero la oportunidad Y demostrarte lo que es amar Y comenzar muy juntos los dos Música Nuestra historia de amor Nuestra historia de amor Nuestra historia de amor Música Música